Tu me llamas y me dices, que no lo quieres mas Que solo te maltrata, y olvídate Hoy quiero decirte que, ya no llores mas por él Que yo estaré aquí, esperando, olvídate Hoy quiero decirte que, ya no llores mas por él Que yo estaré aquí, esperando Olvídate de ese que solo te hace sufrir Dile que esto esta conmigo, que yo te hago sonreír Que yo te llevo pa'l cielo porque pueda ser feliz No que una rosa, tu me quieres solo a mi Te vi apagada, media malhumorada Me dijiste al oído que no te pasaba nada Era el bobo ese que te tenia mal Que borraba tu sorpresa con tan solo su mirar Conmigo la pasas bien, y no estas de mal humor Yo te hago recordar que conmigo es mucho mejor Y olvídate, hoy quiero decirte que, ya no llores mas por él Que yo estaré aquí, esperando ya Vine para sacarte, quiero liberarte Darte ese amor que tu me regalaste Caminemos por la calle sin que nada no interrumpa Que el sol de mediodía no desaparezca nunca Que me des un beso y yo te dedique canciones Que te vea solo a vos y llenarme de emociones No seré perfecto pero te doy amor Rosas y chocolate porque gozan su humor Si tu me dices si no vamos a otro planeta Donde seamos felices sin que nada se intrometa Tengo tu perfume tratado en mi piel Con solo una cerveza ya no te olvidaré Y olvídate, hoy quiero decirte que, ya no llores mas por él Que yo estaré aquí, esperando Y olvídate, hoy quiero decirte que, ya no llores mas por él Que el de yo estaré aquí, esperando ya Te espero a la misma hora en el mismo lugar Donde solíamos estar para ver con claridad Mirarte y decirte todo lo que me encanta Que tus labios y los míos se unan, no hace falta Vine a salvarte y a sacarte de acá Donde estás a tu vida y no podés salir mas Donde sos mi luz, que yo tengo al despertar Que si esa luz se apaga ya no dormiré Y olvídate, hoy quiero decirte que, ya no llores mas por él Que el de yo estaré aquí, esperando Y olvídate, hoy quiero decirte que, ya no llores mas por él Jaja, si